Cada beso que me das Que se ve de tu ansiedad Quiero decirte en silencio Que tú me haces figurar De cada parte de mi alma Llevo un tatuaje de ti Todo te lo debo a ti La frescura de tu cuerpo Es un mar en mi desierto Todo te lo debo a ti Este hermoso sentimiento Es que en mi cada momento Por eso y por mucho más Escribo tu nombre amor Es que te quiero y te amo Soy un adicto a ti Por eso y por mucho más Escribo tu nombre amor Es que te quiero y te amo Soy un adicto a ti Hoy te quiero decir Que soy un adicto a ti Adicto a tu piel, adicto al placer A tu vientre y a tu corazón Hoy te quiero decir Que soy un adicto a ti Te deseo a cada momento Me desespero cuando no te tengo Hoy te quiero decir Que soy un adicto a ti Soy fanático de tu boquita Y de tu cinturita Adicto a ti Te quiero, adicto a tu piel, adicto al placer Te necesito Para seguir ese adelanto Te quiero decir Que soy un adicto a ti Eres la muchacha más tierna Y más pura para esta sierra Y eres la cura Eres mi locura Hoy te quiero decir Que soy un adicto a ti Te necesito a cada instante Te necesito para seguir ese adelanto Hoy te quiero decir Que soy un adicto a ti Soy adicto a ti Me tienes temblando Y así yo te sigo amando Hoy te quiero decir Que soy un adicto a ti Soy adicto a tus besos Te quiero por eso y por eso Soy adicto a ti Y a ti también Aplausos 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 Aplausos